El concepto de límite es uno de los conceptos más fundamentales en el estudio del cálculo diferencial. En esta oportunidad vamos a hablar de la introducción intuitiva al concepto de límite mediante el método gráfico. Para el método gráfico necesariamente necesitamos una función f de x y su gráfica. Vamos a determinar el límite de la función f de x cuando x tiende a cero. Vamos a determinar el límite de la función f de x cuando x tiende a 5 por izquierda. Y el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función f de x. Veamos, ¿qué ocurre cuando x tiende a cero por la izquierda de la función f de x? Aquí podemos observar que a medida que el x se acerca más al cero, la función crece, va creciendo. Para este punto está este, para este punto está este, para este punto está este. Y así sucesivamente y la función se hace cada vez más grande. Podemos deducir que entre menor sea el valor de la variable, o sea, entre más se acerque a cero por la izquierda, la función va creciendo infinitamente. De manera que el límite cuando x tiende a cero por la izquierda, tiende a infinito. De igual manera, podemos determinar el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función f de x. Aquí podemos observar que entre más nos acercamos a cero por la derecha, aquí se hace cada vez más pequeña. Pero aquí, mientras más cercanos al cero estamos, la función también va creciendo infinitamente. De manera que también podemos deducir que el límite de esta función cuando x se acerca a cero por la derecha, también es infinito. ¿Qué significa que el límite por izquierda y el límite por derecha de la función f de x, ambas tiendan a infinito? Pues eso significa que el límite de f de x cuando x tiende a cero, la función tiende a infinito. Ahora miremos qué ocurre en este punto, en el punto cuando x es igual a 5. Cuando x tiende a 5 por la derecha o por la izquierda, no tienden a ser el mismo valor. Cuando x se acerca a 5 por la izquierda, la función va decreciendo cada vez más. Miremos, a este valor le toca este, a 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 este, este, que le corresponde en y al valor de menos 4. De manera que el límite de la función f de x cuando x se acerca a 5 por la izquierda, la función se acerca o tiende al valor de menos 4. Y ahora bien, cuando x se acerca a 5 por la derecha, miremos que su valor en y no se altera, no es creciente ni decreciente, es una función constante. Que corresponde o que coincide con el valor número 2 en y. De manera que el límite de f de x cuando x tiende a 5 por la derecha, equivale o tiende al valor de 2. ¡Gracias!